Hola gente, somos Elisgastin y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video. El video es de El Gincho, Pedrito Pica Piedra. Así que bueno, esto es parte del beef que tanto nos pidieron que hagamos. Vimos Boca Peste, supuestamente esto, corríjanme si está mal, nosotros hicimos alguna tarea ahí de ver. Abajo, traigo un poquito. Cualquier cosa, si habla el pedo, pelado graza el pedo. Pero bueno, sabemos que este le sigue a Boca Peste y bueno, vamos a ver El Gincho, que yo no lo conozco. No, yo tampoco. Vamos. Dale pa' llamar nega, los rangos son míos, coño. Hola, reptiliano, estás hablando con el humano, que tiene en la mano la batuta del rap urbano. Esta Navidad no has comido jamón serrano, te has comido los huevos del falso dominicano. Oye, qué bacano suena esto. Mamá huevos, si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo. Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos y los viejos deberían apoyar más a los nuevos. Oye, Pedro, mejor retírate con dignidad, que lo tuyo es la política, no batalla de rap. Si quieres hablar del espacio podemos hablar de una patada en el culo, te mando a Andrómeda. Coleguita, te voy a partir si no te quitas, empiezo a pensar que eres masoquista. Dices que me creo latino, soy de orcasitas. Si hablara de España con orgullo diría que soy fascista. Que tú tienes más clase y más lírica, es verdad, tienes más clase, pero de astrofísica. Me tiras de drogadicto, que típica, si tú no te drogas enséñame una analítica. Eres una aberración genética de Dios, tienes toda la cara del cerdo de NPO. Los que dicen que tú eres mejor que yo son los mismos que piensan que Cancerbero es peor que KCO. Y no, dale mente, maldita rata impertinente, conmigo no lo intentes. Con la primera tiradera ya irá suficiente, pero parece que te gusta pasar vergüenza ante la gente. Mis tiraderas son diferentes, porque yo no tiro beef, yo asqueroseo a mis oponentes. Necesitas ayuda urgentemente, te estoy follando el culo como el disco del Biscrepos. No eres el mejor de Andalucía, follones, mejores que tú son el tatu, el tote de former. El Gijón nació de los barrios calentones, y lo están ensuciando cuatro pijos maricones. No me toquen los cojones, yo vine decidío, este año y el que viene, el trono del rap es mío. Costando líos, porque en el movimiento me metío, y pa' sacarme del movimiento va a ser un lío. Como te gusta la fruta, he venido a darte papaya, así que relájate pescando truchas en la playa. Tú te tomas dos pastillas, te metres tres rayas, y dices que ves extraterrestres como los mayas, canalla. En dos minutos no has dicho nada, bueno, te falta mucho flow pa' sonar como yo sueno. Busca a Garuda, a ver si te ayuda Memo, que yo soy mejor que tú y ese es mejor que Zeno, pero bueno. Fría Rocito, mi hombro orquestaba, porque el segundo polvo que leso a la perra está. Lo que me molesta, que digas que eres real, cuando planeas un beat como marketing digital. Con NPO, sacaste una colaboración, hablando de una marca de ropa, dándole promoción. Después dices que no te pago el cabrón, y al final todo es una estrategia para llamar la atención. ¡Qué follón! Follón, y conmigo tú no sales, tú haces rimas raras y yo tiro frases criminales. No te bastó con tener dólares mentales, que vendiste tu culo pa' conseguir euros reales, ya te vale. Abusador, vas a seguir pa' hacerte mierda al de hacer pupú con el de hacer pipí. En vez de estar tirándome beef, debería sacarte el lápiz de color azul de la nariz. Y te lo voy a dejar ahí, manín, pa' no abusarte mucho. Que con esta ya es la segunda pela que te doy, la segunda vez que meto mi huevo en tu culo sucio. Y ya tú, Chabelita, te tengo de relajo. El Kinky Yeroski, la gente fuerte, dale pa' llamar, niga. Mi nuevo ídolo. Estuvo muy bien. Es muy bueno. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Me gustó mucho la voz, yo no lo conocía a él, me gustó mucho la voz que tiene. O sea, es que igualmente me hizo ese tono muy mexicano, muy en México. Sí, muy en México, pero igualmente, o sea, tiene mucho el rap español y fue un lindo beef. Estuvo muy bien. Me hizo grabar mucho a un freestyle, las peleas de freestyle. Claro, y esa base tiene eso, esa base tiene muy de batalla. La mechadita de mi frefo. Estuvo hermosa, la mechadita de mi frefo. Estuvo muy bien. Estuvo muy bueno. Pero esto es, o sea, yo a Follone me gustaba mucho, pero esto es una muy buena contestación. Sí. A fondo. Así quiero ver el otro. Y eso que, me pasa lo mismo, me gustaba mucho lo de Follone sin conocer a Fincho. En lo que sí le gana es en el video. En el video, yo creo que el video de Boca Peste está muy bien. Esto fue como más relajado, digamos. Más tranqui. Tenía su producción, pero más tranqui. Ah, lo de la voz. Lo decís, capaz, por Tren Locote. Claro, no, no. Es que hay un estilo en el rap mexicano que son como más agudas, pero a la vez rasposas. Ah, sí. Bueno, pero no hay unos aprecios que cantan a mí. Poliflow. Todos, abajo. Poliflow. Fue. Tu bailo, te canto y capaz que te animo la fiestita también. Ahí está, mirá. Después pasamos el número. Sí. Contrataciones. En euro, nada más. Ahí está. Bueno. El Paypal, arde el Paypal. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, le like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita, así les aviso cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué le gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada, nos vemos en la próxima. Nos vemos. Dale, bro. No.